La mujer cegosa La mujer celosa debe celar Si el hombre no cumple con su deber Y deja que el hombre tenga seis más Porque una solita no puede ser La mujer celosa debe saber Que la ley del mundo lo impuso así Que siete mujeres deben tener El hombre en la vida pa' ser feliz Con siete nada más El hombre debe tener Vámonos Porque hay mucha falsedad Y una no puede ser La mujer celosa debe celar Si el hombre no cumple con su deber Y deja que el hombre tenga seis más Porque una solita no puede ser Me gusta eso Que lo diga la cuarenta Siete mujeres con cabezas, Laura Música